¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un tag y es el tag de la primera vez. Yo lo vi como Game of Firsts y lo vi de hecho en un video de Vanity Fair hace poquititito. Entonces no sé exactamente si es como igual al tag de la primera vez que han visto con otros youtubers. Tal vez sí, tal vez no. Me lo pueden decir en un comentario para que yo sepa y me informe de más cosas. Pero sí, les voy a contar entonces varias de las primeras cosas que he hecho o que hago o conforme vaya avanzando el video van a ir entendiendo un poco más. Antes de comenzar, si este es el primer video al que llegas de mí, asegúrate de darle click tap lo que quieras al botón de suscribirse. Activa las notificaciones en la campanita especial de abajo para que no te pierdas ni uno solo de mis videos y con eso dicho, comencemos. La primera cosa que pensé después de despertar, hoy en particular fue, wow, es muy temprano porque me tuve que despertar a las 6 de la mañana para ir a unos eventos que tuve en el día. Entonces sí, es muy temprano. Primer mejor amigo, además de ustedes, mis mejores amigos. Mi primer mejor amigo fue una amiga, se llamaba Fanny y era mi vecina. Y no he hablado con ella en mucho tiempo, así que Fanny un beso donde quiera que estés. La primera app que checo en la mañana es Instagram, siempre. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero como que me gusta despertar y ver el numerito rojo de los mensajes y ver como de qué me perdí o algo así y ver las notificaciones, sí. Primer CD que compraste. El primer CD que compré fue un disco de S Club 7. Era muy fan de esa banda, eran unos británicos en los noventas y era mi disco favorito en ese entonces y lo escuchaba todo el día y me sabía todas las canciones. Uh, uh, mueve tus manos en el aire. Uh, uh, como que no te importa. Las primeras vacaciones que tuve fueron a Mérida, creo, porque mi papá y toda su familia son de Mérida, entonces pues tenía que ir a conocer a la familia. La primera canción que memorizaste. Estoy en un conflicto muy grande porque pudo haber sido fácilmente una canción como de Tatiana o algo así, o pudo haber sido una canción de Selena, o pudo haber sido una canción de Mónica Naranjo. Mi hermana y mamá me han dicho que cuando yo era chiquito yo cantaba canciones de Selena y de Mónica Naranjo, que las de Mónica Naranjo eran muy inapropiadas, así, yo cantaba como cosas sobre sexo y así, que no estaba bien para un niño de dos años. Y de Selena, pues todo era como biribiribambam y diversión, entonces yo creo que más bien fue alguna de esas dos. El primer username que tuve, y esto nos remite a mi primer mail, de Hotmail, era pillomon11.com, porque tenía 11 años y era muy fan de Digimon. Mi primer trabajo fue en Pull&Bear, trabajé ahí en una temporada como de rebajas de invierno, estuve como un mes y fue un trabajo súper asesino y yo me quería morir todos los días, pero estuvo padre tener esta experiencia de trabajar por primera vez y tener tu propio dinero y cosas así. Si ustedes trabajan en una tienda de ropa y trabajan siempre en rebajas y esas cosas, mis respetos, están muy cañones porque sí es una frega. El primer evento al que fuiste, ese es una historia curiosa porque fue un evento de H&M, fue cuando lanzaron una colección especial de diseñador de Mesón Magdan Mariela y era como un evento muy especial y yo ese día iba a ver a una amiga e íbamos a ir a H&M porque no habíamos ido a la tienda de Santa Fe. Ella me dijo así de hoy voy a llegar como dos horas y media tarde y yo vi que había un evento y fue como... y me colé. Y entonces conocí a un par de bloggers y entonces de ahí como que se desencadenó toda mi carrera e historia de voy a eventos, trabajo con marcas y no sé qué, todo fue porque me colé. Así que si están viendo este video, los que me invitaron o no me invitaron a ese evento, ups, jejeje. La primera vez que estuve Starstruck o que es así como que algo me atacó por la fama, el nivel de fama o algo así. La verdad no soy tan de famosos ni de idolatrar ni nada de esto, pero me acuerdo que hace dos años que fui a Fashion Week en Japón, en el primer desfile al que fui, quise tomar... Porque yo estaba en las filas de arriba, no me sentaron enfrente, me sentaron como en la cuarta. Y yo estaba queriendo tomar como una foto de la pasarela, entonces como que tomo la foto, me hago para atrás y choqué con alguien y le dije así como ups, sorry. Y era Gwen Stefani y fue como... Y sí, está súper guapa en la vida real. Y me dijo así como, mmm, it's okay, dear. Súper linda y ya después se llenó así como de gente idolatrándola y tal. Yo no sé qué hacía Gwen Stefani en ese desfile, pero estuvo muy cool como haberla conocido así. El primer momento más cool que has tenido con... como relacionado a la fama. La primera vez que uno de ustedes me reconoció en la calle y me dijo así de, wow, Henry, me encantan tus videos, me encantan tus fotos y tu blog y no sé qué, te tomas una foto conmigo. Yo en ese momento me sentí una súper estrella y aparte me veía horrible porque era súper temprano y fue en la calle y yo así de, mmm, bueno sí, pero ponle filtro. Fue muy bonito y fue muy especial y de hecho siempre que me encuentro alguno de ustedes en la calle o que me escriben, uy, te vi entalado, siempre como que me siento muy especial y es muy bonito. Mi primera mascota fue un perrito, un Maltese Poodle que se llamaba Simba y era muy bonito y yo lo amaba. Seguramente ya está en una mejor vida de perritos, así que besos Simba, donde quiera que estés. Mi primer crush fue en segundo de primaria y era una niña que se llamaba Mariana, se me hacía muy bonita y era como mi mejor amiga y así. Yo en mi ser de seis años dije, te amo y ella fue como, ew, y ese fue mi primer crush. Mi primer modelo a seguir. Es una respuesta muy cliché, estoy seguro, pero es mi mamá. Mi mamá siento que es una de las personas que más admiro porque ha tenido una vida súper dura. Si a alguien le han pasado cosas en esta vida ha sido a ella y siempre lo ha afrontado bastante bien y siempre se preocupó por mí muchísimo. Y me da gusto que ahora, muchos años después, la gente nos dice que somos muy similares porque siento que es como, o sea, como que le saqué todo lo bueno y sí lo aprendí y sí lo llevo a mi vida. Pues muy bien, ese fue el Game of Firsts, el tag de mi primera vez con varias cosas. No sé si era lo que esperaban, pero espero que les haya gustado mucho este video. Fue así, recuerden darle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para que no se pierdan todos los videos nuevos que va a haber cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados todo el tiempo posteando cosas, los links están en la cajita de descripción. Cuéntenme en los comentarios su primera vez de algo, elijan alguna de las categorías que les mencioné y cuéntenme su primera vez de algo porque quiero también escuchar de ustedes mis mejores amigos. Lo dije otra vez. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces, les mando un abrazo muy, 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 muy grande. Que estén muy bien. Bye.